ayer había mostrado algo como el dibujo gestual, como ese dibujo gestual sirve para en el caso de la animación hacer como la planeación de que es lo que voy a animar, aquí de pronto lo que hay que tener en cuenta es que si por ejemplo estamos en una producción yo recibo un storyboard con las indicaciones de las acciones que va a hacer el personaje y el animador lo que puede hacer es a partir de esa guía del storyboard hacer como la animación y como va a ejecutar ese plano teniendo en cuenta pues los movimientos que va a realizar el personaje en ese plano, entonces aquí hice unos bocetitos muy rápidos, realmente esto ya hace ratito, pues a ver si se nota aquí un poquito y soy como fan de Star Wars, entonces la idea aquí es que vamos a tener un pie de él que esta meditando y de repente este personaje viene por detrás y hola, y bueno viene esa persona por detrás, entonces va a saltar, va a retomar y va a activar la espada y bueno lo que hice aquí fue con estos dibujitos, hacer rápidos, es como tener claridad sobre cuáles van a hacer las situaciones que van a ocurrir, cuáles van a hacer los movimientos que van a ocurrir allí en la en el plano y ya entonces pues con esto un poco más claro ya podría pasar a hacer los programas algo que voy a hacer acá, aplicar aquí es, es algo que enseño pues en el taller de animación y pues también enseño pues en la a los estudiantes pues de diseño y de arte que tengo en la javeriana, cuando vemos dibujo animado uno de los temas que vemos es este de acá, entonces como se articula los principios básicos de animación que esto digamos que es como las primeras cosas que uno empieza a aprender cuando cuando se aprende animación, esos principios básicos que pues uno encuentra cantidad de ejemplos y explicaciones pues por internet y hay muchos libros pues que parten pues de eso para enseñar a mí entonces esto se articula con el método de dibujo animado que esto lo, si bien en cuando en los principios se habla de animación continua, animación directa y animación pose pose se menciona algo de esto, yo pensaría que es este señor Richard Williams el que desarrolla mucho más este tema, tiene este señor pues ya lamentablemente ya falleció hace creo que un par de años pero pues dejó este libro que es como la guía pues de todo animado, el estilo de superviviente del animador entonces el AI establece pues como un método de trabajo que le permite al animador tener pues control sobre ese proceso de dibujo, dibujo cuadro cuadro, dibujo un método de trabajo, un método de trabajo, un método de trabajo entonces bueno, entonces el propone este método de trabajo donde el animador de forma progresiva pues va desarrollando los fotogramas, si va dibujando pues paso a paso esos fotogramas y va a tener control de todo el proceso y va a poder evaluar el movimiento y va a poder hacer las correcciones que necesite hacer cuando sea necesario y de alguna forma pues va, le va a permitir pues ser eficiente pues como en el proceso de animación y asegurarse pues que desde el principio pues va a quedar bueno, va a quedar bien, bien la animación entonces la idea es aplicar un poquito de esto, si entonces digamos que la propuesta que se hace cuando hago los talleres o cuando pues doy las clases en la universidad es como se relaciona cada etapa de este proceso con los principios básicos entonces hay un primer momento que son los cuadros claves entonces este señor dice que los cuadros claves son los cuadros principales son los cuadros que cuentan la historia si, que van a ser la guía inicial para el resto de los movimientos entonces para dibujar estos cuadros claves que yo tengo en cuenta estos tres principios básicos de ejemplo la puesta en escena, el hijo sólido y el ataque si, porque pues él también dice que esos cuadros dentro de este primer proceso que se hace son los que de pronto se elaboran un poquito más de pronto se tienen en cuenta pues como el diseño del personaje porque pues van a ser la guía para el ya resto de cuadros y se puede hacer trabajar con un boceto mucho más rápido porque lo que se trata de este primer momento es de tener el movimiento del personaje si, entonces ya una vez tenga ese movimiento ya puedo pasar a las siguientes etapas que van a ser limpieza de línea, color y todo lo demás pero aquí es obtener, lo que se trata es de obtener el movimiento que ese movimiento sea expresivo, que ese movimiento pues transmita pues esa ilusión de vida y ya pues una vez tengo bien el movimiento ya puedo pasar a la otra parte del proceso entonces bueno, entonces tengo esos cuadros extremos luego defino, tengo esos cuadros claves, luego defino esos cuadros extremos que entonces aquí es donde voy a tener en cuenta toda esa cantidad de principios básicos entonces ya empiezo a trabajar anticipaciones, empiezo a trabajar con las herramientas y continuación del movimiento tengo en cuenta los arcos, tengo en cuenta esos otros movimientos que van a reforzar la acción principal exagero, exagero cuando sea necesario y aplazos y estilos también dependiendo del tipo de acción y del tipo de personaje que esté realizando en el movimiento y bueno, entonces vamos a... voy a trabajar aquí en anime aquí en anime tengo... estos escanefes, estos dos setos entonces tengo las acciones y ya entonces lo que voy a hacer en cada uno de estos programas es dibujar esos extremos listo y acá entonces lo que voy a hacer es... voy a bajarlo hasta una vez un poquito y voy a... voy a... voy a... voy a seguir trabajando... un minigote... para poder avanzar rápido entonces tenemos la primer... la primer posición que voy a hacer por acá y sabemos que nuestro personaje... va a estar meditando acá vamos a tener una... vamos a tener una... voy a tener una... un botón un beso en los brazos un beso para acá un beso se concentra en su mente así un beso ese sería nuestro nuestro primer nuestro primer fotograma entonces bueno, voy a pasar al segundo cuadro aquí lo que yo voy a activar es hacer cebolla y entonces nuestro personaje aquí lo que voy a trabajar son los cuadros los cuadros extremos de una vez entonces en esos cuadros extremos tengo en cuenta sus principios básicos pero además de eso tengo en cuenta para definir un cuadro extremo voy a tener en cuenta dos situaciones primera posición extrema teniendo en cuenta el nombre la posición extrema la posición extrema antes de cambiar la dirección del movimiento entonces si por ejemplo nuestro personaje está acá y se va a agachar este de pronto sería el la posición extrema y esa es esa es esa posición extrema antes del cambio de dirección esa es una condición la otra condición es punto de contacto o sea, cada vez que el personaje toque una parte del cuerpo toque un objeto toque algún elemento del espacio toque otro personaje eso entonces también sería otro cuadro otro cuadro extremo listo entonces bueno, entonces mi siguiente cuadro extremo entonces va a ser este cuando el personaje se agachan entonces acá tengo en cuenta dos las curvas entonces puedo dibujar una trayectoria entonces una trayectoria para poder que se despegue un 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 y un 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 una una la un de esa curva que puede verla Entonces sería como la basa porción más extrema antes de... Entonces también aquí en esos cuadros extremos se va a tener en cuenta las anclas y las trayectorias. Y las anclas entonces van a ser que esas partes del cuerpo que no son estas, vamos a conservarlas. Vamos a conservar la posición. Gracias. Entonces tengo estas dos posiciones. Vamos a hacer... Ya sigo con los cuadros extremos. Una de las posiciones extremas. Esta va a ser como la posición más agachada que va a tener el personaje. Y también entonces voy a trabajar puntos de contacto. Y voy a hacer esta pose de acá. Y voy a hacer esta pose de acá. Entonces aquí van a ocurrir dos... Pueden ser dos puntos de contacto cuando apoya una mano, luego cuando apoya otra mano. Pueden ser dos puntos de contacto. Pueden ser dos puntos de contacto. Pueden ser dos puntos de contacto. de pronto luego puede haber un intermedio en 3 y 2 Vamos a hacer ahorita esta otra posición y lo va a tomar como pequeño el pulso para llevar este salto de acá y lo que voy a hacer es, voy a conservar esta posición de la mano acá, como amplio, de peso, de peso y 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 de peso. Gracias. 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 damosle el salto donde esté estirado para luego volar acá y luego ahí damosle el salto 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 extremo. Es un trazo rápido, si realmente quieres mirar la acción, ya tengo que hacer luego una segunda pasada donde ya voy a cuidar más la proporción, por lo tanto tienes que escribir el personaje, pero digamos que ya se pues cual es la posición, y luego entonces otra pasada donde ya voy a trabajar más el detalle, y otra pasada donde ya hago la limpieza de líneas. Pero ya se llegaría a esa limpieza de líneas seguro desde el momento que está siendo formado. Es una reducción también porque lo que se quiere mostrar, lo que se puede hacer a este cuadro, que sería pues completar esos cuadros extremos teniendo en cuenta estos altitudes básicos. que de alguna forma pues, si bien no lo he mencionado pues, se tiene en cuenta los movimientos en arcos, las anticipaciones, los actores de aplastar y distilar, y que esto pues cambia también como el equipo de personas que pues se trabaja. Entonces, entre más caricatura, pues va a ser más exagerada, entre más figurativo se quiere hacer, entonces es un poquito más sencillo con estos principios. Entonces, después de hacer esta parte, después de hacer ya limpiar y, pues no limpiar, sino cuadrar bien la proporción, pues sigue el proceso, ya empieza a hacer puntos de quiebre, que van a hacer pintadas, pintadas entre estos cuadros, ok, para suavizar un poco más el movimiento. Y después de eso, entonces ya empiezas a hacer cuadros intermedios, que ahí es donde voy a tener en cuenta pues ya, la expresión a partir de la cantidad de fotogramas, a partir de las velocidades, a partir de las procederaciones y los frenos, ok. Entonces, un poco pues como ellos decimos. Pronto, en la próxima semana, cuando ustedes pueden hablar sobre animación, voy a mostrarles ya esta otra parte de cómo puedo trabajar esos puntos de quiebre, como definen esas mitades, y en una siguiente sección, ya entonces trabajar esos cuadros intermedios. Entonces, que progresivamente pues vayan a ampliando la escenita. Pues va, por hoy sería hasta acá, eh, mañana voy a hablar de, eh, mañana 3D, el próximo martes, seguimos con este regional, ahora tenemos que terminar la acción, y ya está así. Entonces, gracias por estar muy interesados, nos vemos el menú. Gracias. 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 Gracias.